¿Están muteados, senador? Sí, sí, no, perdón. Pedí la palabra, pero para después que me respondieran la pregunta. Todavía no han respondido la pregunta mía, y yo quería aclarar que si el funcionario del Banco Central bien lo ha dicho, en cuanto a su opinión personal, difiere de lo que pretende hacerle decir a los funcionarios del Central, que no representan al Banco Central, son funcionarios del Central y dan una opinión técnica, una cosa diferente a lo que han dicho, nada más. Pero falta la respuesta a mi pregunta. Sí, adelante.